Última hora. Estados Unidos de América. Patriotas, te contamos que la Corte Suprema otorga la libertad religiosa a un trabajador postal que se negó a trabajar el domingo. La Corte Suprema de los Estados Unidos falló por unanimidad a favor de un trabajador postal en Pensilvania en una importante disputa sobre libertad religiosa, sobre hasta donde deben llegar los empleadores para acomodar las solicitudes basadas en la fe en el lugar de trabajo. Gerald Graff, un cartero cristiano de Pensilvania, le pidió a la Corte que decidiera si el servicio postal de Estados Unidos podría exigirle que entregue paquetes de Amazon los domingos, que él observa como el sábado. Su abogado, Aaron Street, argumentó en abril que la Corte debería revisar un precedente de 50 años que estableció una prueba para determinar cuándo los empleadores deben hacer adaptaciones para las prácticas religiosas de sus empleados. Al fallar a favor del trabajador del gobierno, el Tribunal Superior anuló su precedente de 1977 que decía que los empleadores tenían que acomodar razonablemente las creencias y prácticas religiosas de un empleado, siempre que no creara una dificultad excesiva en el negocio. La nueva decisión endurece el estándar de dificultades excesivas y podría facilitar que algunos empleados individuales obtengan una acomodación religiosa en el lugar de trabajo. El Título 7 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 exige que los empleadores se adapten a las prácticas religiosas de los empleados, a menos que hacerlo suponga una dificultad excesiva para la empresa. Un caso de la Corte Suprema de 1977, Transworld Airlines V. Hardesen, dijo que los empleadores pueden negar adaptaciones religiosas a los empleados cuando imponen más que un costo mínimo en el negocio. El abogado de Graff argumentó que el tribunal debería descartar la prueba de mínimes, de la que sugirió que los tribunales inferiores han abusado para negar adaptaciones religiosas, en favor del lenguaje sencillo del Título 7, que definiría carga indebida de la misma manera. Se define en otras leyes federales, como la ley de estadounidenses con discapacidades ADA. El gobierno cree que surgen dificultades excesivas cada vez que se pierde la eficiencia, el pago semanal de salarios superiores o la negación de la preferencia de turno de un compañero de trabajo, dijo Street a los jueces durante los argumentos orales. Por lo tanto, según la prueba del gobierno, un empleado diabético podría recibir descansos para refrigerio según la ADA pero no para rezar según el Título 7, ya que eso podría causar una pérdida de eficiencia. Y tú dime qué opinas. Pero espera que todavía a más amigos, ya que Alex Soros se reunió con los principales demócratas poco después de hacerse cargo del imperio sin fines de lucro de su padre. Alex Soros, hijo del financiero multimillonario George Soros, se reunió con demócratas de alto rango poco después de tomar las riendas de las poderosas Open Society Foundations o ASAP, continuando con su tendencia de larga data de reunirse en privado con políticos influyentes y publicar los encuentros. La reunión parece ser la primera con legisladores federales desde que tomó el control de la robusta red multimillonaria sin fines de lucro de su padre que inyecta grandes sumas de dinero a los esfuerzos de izquierda. El 11 de junio, OSF anunció que Alex se haría cargo de la red después de que el mayor de los oros no quisiera dársela a ninguno de sus hijos. George, sin embargo, finalmente dijo, se lo ha ganado. Días después del anuncio, Alex organizó un evento en Nueva York con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, y otros importantes demócratas del Empire State, incluidos los representantes Jared Nadler y Gregory Meeks, según una publicación de Instagram. De vuelta en un minuto de Nueva York para recibir a distintos miembros de New York for H&P con República Hakim Jeffries y miembros de la delegación de la Cámara de Nueva York, República Pat Ryan, República Jared Nadler, República Gregory Meeks, República Reggie Torres en su búsqueda para recuperar CIC la mayoría de 2024, y siempre apoyando al caucus de zapatillas. Alex escribió el 17 de junio. Los perfiles de redes sociales de Alex tienen docenas de fotos de él y de los principales demócratas de la Cámara y el Senado desde 2018. Los dos que más aparecen son el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, y la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, de California. Alex tuvo al menos nueve reuniones con Schumer, a quien se refirió como su buen amigo. Alex tuvo al menos ocho visitas a Pelosi, llamándola la mejor presidenta de la Cámara en la historia de Estados Unidos. Hace unas semanas, publicó una foto con la vicepresidenta Kamala Harris y escribió, es genial haberme puesto al día recientemente con la señora vicepresidenta Kamala Harris. Alex ha disfrutado de un amplio acceso a la Casa Blanca de Biden y parece estar manteniendo la línea directa, ya que ahora dirige una de las fundaciones liberales más prominentes de Estados Unidos. Después de entregar el control, George dijo que piensan igual, pero Alex señaló que él es más político. Alex ha visitado la Casa Blanca al menos 17 veces desde 2021, según una revisión anterior de Fox News Digital o de los registros de visitantes. Sus visitas más recientes incluyeron tres reuniones entre el 8 y el 10 de febrero, y los registros enumeran a John Fanner, el principal asesor adjunto de seguridad nacional, Jordan Fenkelstein, asistente especial del presidente y jefe de personal de la asesora principal de Biden, Aneta Dunn, y Mariana Adame, la asesora del consejero del presidente, como quienes saludan a Alex. Si bien esas personas figuran en los registros, no está claro con quién se pudo haber reunido para las sesiones. Los documentos pueden contener personal de la Casa Blanca que reserva citas, se reúne con los invitados y los lleva a otro personal, en última instancia, ocultando al anfitrión previsto de la reunión. Por ejemplo, un funcionario de la Casa Blanca confirmó en enero que dos de las visitas anteriores de Alex fueron con Ron Klein, el exjefe de gabinete de Biden, que no figuraba en los registros. OSF no respondió preguntas previas sobre la naturaleza de sus reuniones, y la Casa Blanca no respondió a una consulta. Alex también ha donado millones a los demócratas en los últimos años, aunque mucho menos que su padre. Desde las elecciones de 2018, Alex ha invertido más de 5 millones en las arcas políticas federales. Los registros muestran que su mayor contribución fue de 2 millones al PAC de la mayoría del Senado alineado con Schumer durante este tiempo. Alex inyectó más de 700 mil en el Biden Vectory Fund en 2020, lo que lo colocó entre sus principales donantes. Ha proporcionado cientos de miles en efectivo adicional al fondo de la victoria de Nancy Pelosi, al Comité Nacional Demócrata y al Comité de campaña del Congreso Demócrata de CCC. También ha dado decenas de miles más a partidos demócratas estatales y campañas individuales, muchas de las cuales fueron contribuciones máximas. Alex, que ahora tiene 37 años, intentó diferenciarse de su padre cuando tenía 20 años como doctorado. Estudiante en UC Berkeley al lanzar la Fundación Alexander Soros. Si no tengo éxito, entonces solo seré otro chico holgazán de los fondos fiduciarios, dijo en 2012. La organización sin fines de lucro parece ser más una ocurrencia tardía. Un portavoz de OSF no respondió a una solicitud de comentarios sobre las reuniones de Alex con los legisladores demócratas, y tú dime qué opinas. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.